Un día nos llegó un mail de un chaval que nos decía que había montado una productora con unos amigos, eran apasionados de esto y querían hacer un documental de nuestro sello. En principio nos parecía un poco chiste, pensábamos que era una broma. Entonces, bueno, era una gente de Barcelona, Let's Go Project, y aprovechando un viaje a Barcelona me pude ver con ellos y vi que eran unos apasionados de su trabajo, unas personas con unas vistas muy acordes a las nuestras, que tenían las cosas muy claras, y aprovechando que hacíamos diez años pensamos que sería un buen momento para dejar ese documento. Así que les prestamos toda nuestra ayuda, en el sentido de ponernos a su disposición y todas las imágenes que nosotros teníamos de catálogo, por decirlo de alguna manera, porque eran cosas nuestras. Y bueno, el trabajo es suyo, nosotros no hemos tenido ninguna palabra en ello, pero la verdad es que nos produce en especial orgullo ver resumido en estos 90 minutos diez años de trabajo muy intensos en los que ha habido de todo. El documental no tiene nada de autobombo y cuenta la historia de alguna manera, pues de la manera más, a través de los protagonistas, que bueno, aunque el que más salga sea yo, pero no soy el protagonista de este asunto, los protagonistas de verdad son los artistas, y creo que es un documental que merece la pena ver, la verdad. Yo tenía mi grupo con 21 años, mi grupo de música amateur, amigos, y entré a trabajar en esa época en RCA, una multinacional del disco, perteneciente al grupo AMG, hoy están en Sony, y bueno, digo esto un poco para ponerlo en perspectiva, pero sobre todo para decir que el primer día que yo entré a trabajar allí decían que se iba a acabar Radio 3, y con esas mismas seguimos, ha cambiado muchísimo todo esto. Yo allí estuve siete años y empecé en el 2000 con Limbo Star, y ya se hablaba de crisis, ya no se vendían discos, la aparición del MP3, pues en aquella época no había internet, y de hecho yo cuando empecé a trabajar no había ni ordenadores, se hacía todo el trabajo con el teléfono. Ha cambiado mucho todo, pero en esencia no ha cambiado lo que es importante de este asunto, que es que personas con una motivación muy pura con lo que hacen, tengan las ganas de juntarse con unos amigos, hacer canciones y hacer que eso llegue a la gente, salir a tocarlas, y en realidad yo siento que estoy en lo mismo. Ha cambiado todo muchísimo, pero realmente si eres capaz de dar un paso atrás y ver con perspectiva, la esencia sigue ahí, estamos hablando de lo mismo. Siempre que se habla tanto, sobre todo desde los medios de comunicación, que si los discos no se venden, de tanto repetirlo, yo creo que ha tenido un calado, o que gracias a ellos los conciertos, o sea, gracias a los conciertos se equilibra de alguna manera la cosa. Entonces todo esto me recuerda un poco a la propaganda nazi, ¿sabes? Cuantas más veces se repita la mentira, pues más fácil es que se haga verdadero, que se crea. Discos no se han dejado de vender, y yo lo digo en primera persona porque a mí comprar un disco me produce una satisfacción que no me lo produce cualquier otra cosa. Comprarme un disco, llevármelo a casa, quitarle el plástico, escudriñar hasta la última letra de los créditos, poner el disco, para mí es casi una liturgia, y como yo pues hay bastante gente. Seguimos vendiendo discos, lo que pasa es que la oferta evidentemente es grandísima, y a golpe de clic tienes toda la música del mundo, el poder adquisitivo de las personas de nuestra edad, pues a lo mejor no es el mayor, y todo esto pues acentúa que haya una crisis del disco, ahora se ha convertido en crisis mundial, crisis, crisis, tanto repetir las cosas, yo no creo en esas cosas, lo único que creo es en mirar hacia adelante y en hacer cosas, y hacer cosas pues que tú consideras que tienen un sentido, ¿sabes? La vida es muy corta como para quedarte sentado pensando que en no asumir riesgos, el único riesgo que se puede asumir es no hacer nada, o es así yo como lo veo. Nuestros preferidos son todos, estamos especialmente orgullosos con el desarrollo de la carrera de Nacho Vegas, un artista con el que empecé los dos teniendo nuestro grupo, muy jóvenes, teniendo unas motivaciones muy parecidas, y pues eso, cuando salió de su grupo, Mantarray, pues empezó un camino totalmente distinto, que fue pues eso, el de cantautor, en España esa palabra casi estaba maldita, se asociaba pues a los progres, a otro tipo, pues eso, los nombres ya podéis imaginar cuáles son, y pues eso, salió él, pues de alguna manera le convencimos a que salía en la portada, con su nombre, canciones en primera persona, con un punto confesional, y la verdad es que estamos muy orgullosos del calado que ha tenido y de la puerta que ha abierto a mucha gente que, pues eso, que se ha atrevido a coger una guitarra acústica y contar sus historias sin estar respaldados a lo mejor por un grupo o, pues eso, apareciendo en la portada con nombres y apellidos. Y luego, con respecto al presente, pues estamos muy contentos con Ornamento y Elito, que es un grupo de Bilbao, ha ficado en Madrid, que estaban pues en el subsuelo del subsuelo, habiendo editado, autoeditado tres discos, maquetas, estaban pues eso, no los conocía nadie, hemos editado el disco, y la verdad es que están teniendo un impacto que no es bastante inmediato, y, pues eso, que es un grupo que creo que merece la pena, un grupo muy, muy bueno. Acabamos de firmar a Reina Republicana, con miembros de Half Food Outside, otra de las bandas que teníamos, que se separaron, Litoral, un grupo pues formado por miembros de La Habitación Roja, como Pau, Edu de Tachenko, y Cantán en catalán, y pues eso, pues puede ser un poco raro un sello de Madrid firmando a un grupo de Cantán en catalán, pero nos acercamos por ellos, pues primero por la amistad y curiosidad, a ver por lo que hacían y los firmamos por las canciones. Y, bueno, pues la verdad es que tenemos mucho, no sé, miramos al futuro con bastante esperanza, viendo que hay artistas y bandas por las que merece la pena trabajar.